Buena suerte, mi amigo contratado. ¡Solo dos minutos más de descanso! ¡Solo dos minutos más de helado! Oigan, ¿quieren ir al cine? ¡Sí! Muy bien, todos acomodanse porque la película va a empezar. ¡Me tengo una idea! ¿Qué tal si les organizamos una fiesta? ¿Qué es una fiesta? ¡Ah, ya verás! ¡Es muy divertido! ¡Ahora! ¡Las plantas, Effie! ¡Cuidado, amigos! ¡Esto será ruidoso! ¡Sí! Bueno, la fiesta acabó para nosotros, pero empieza para ellos. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Esos chicos tienen suerte de estar en la fiesta! ¡Pss, pss, pss! ¡Oye, Luigi! ¡Oye, qué pesado eres con los... Oye, Mario! ¡Calla! ¿Te gustaría ganar con trampas? ¡No sé! ¡Venga, si me ayudas pondré tu cara al lado del logo de la pantalla de título! ¡Ah, sí! ¡Genial! ¡Venga, vale! Verás, como esto es el primer Mario Kart y somos la CPU, nuestros karts están trucados. Si puestas ese botón que hay al lado del volante, tendrás el efecto de la estrella siempre que quieras. ¡Ah! Pero cuando la princesa Cadence recibió el Imperio de Cristal, se lo enviamos para que lo cuidara. Siempre pensé que Sunset Shimmer lo usaría algún día para regresar, para volver a Equestria a buscar mi consejo. Obviamente, eso no fue lo que pasó. Twilight, debes usar el espejo para ir a ese otro mundo y recuperar tu corona. Sin ella, los otros elementos de la armonía no tienen poder y Equestria se queda sin uno de los medios de defensa más importantes. Tu corona no debe estar en el lugar donde Sunset Shimmer vive ahora. Y en su poder, tu elemento de la armonía sin duda será usado para lastimar a los habitantes de ese otro reino. No van a tener el poder para defenderse. Quiero papas fritas, cajitas felices y alitas barbecue, pero no me las ponlo a la brasa. Lo siento, pero no hay alitas barbecue. Pero vos debes estar bromeando. No te sientas mal, amigo. ¿Por qué no pides la ensalada, César? ¿Por qué? Porque mi clon malvado ya no hay alitas barbecue. Te exijo que me consigas lo que quiero. Deja de actuar como un malcriado. Puedes comer el pollo o la brasa o nada en absoluto. Ya sé por qué no vamos a la joyería para robar un oro de Angry Birds, así no tendrás que contratarme. Deja de comportarte en esta actitud, ahora la gente nos está viendo. Parece que tenemos que salir de aquí. Tienes razón, amiga. Vámonos de aquí. Hay que pedir ayuda. Así que entonces no hay un lugar de pollo, entonces voy a destruir el Norkieze. Que se llevará un torneo de Disney World Batalla Bobloom vs. Samuel Sam 03. La batalla empieza en 3, 2, 1, ya. Ya veremos lo que te va a pasar. Te pegaré. Bueno, vamos a pelear. Ah, 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 ah. Me pregunto cómo saldremos de aquí. Lo único que sé de este sitio es lo que me dijo Kuu. Y pase lo que pase no entres al bosque de Wispy. Hay tantos árboles y tan parecidos que no sabes hacia dónde vas. Si das una vuelta equivocada terminarás volando en círculos. Y ahora regresamos con la guerra De tiendas de empeño edición Gokoba Que si puedo ofrecerte 200 por esto No, pero pareces un buen sujeto Y supongo que mis hijos Podrían pasar hambre por un par de noches ¡Hola! ¡Esta computadora es maravillosa, Paki! ¡Nos ahorrará mucho dinero! ¡Claro! Hasta puede cuidar a Bebé Paki Es increíble Apuesto que puede hacer cualquier cosa ¿Lo saben? ¡Esperen! ¡Déjenme explicarles! ¡Tienes tres segundos antes de que te pulvericemos! ¡Avión! Ríndete Mario, te llevan mucha ventaja Olvídalo Mario, esa pelota está fuera ¡Yoshi! ¿Qué es lo que te acabamos de decir? ¡Fuera del campo! ¡Estoy volando! ¡Mírenme! ¡Soy un ave! ¡Ah, Bob! Te falta altura para alcanzar el dirigible del pingüino ¡Oh! ¡Papi! ¡Tienes que ser el espantapájaros! ¿Qué? ¡Oh! ¡Chu! ¡Chu! ¡Pájaros malos! Ahora, quédate ahí hasta que los pájaros se du... ¡Ah! ¿Qué? ¿Samar? ¿Acaso tú? ¿No limpiaste tu habitación? ¡Dr. Brown ¡Ya! ¡Dale con el basurero! ¿Basurero? ¡Oye tú, horrible gatosaurio! ¡Sí, te hablo a ti! ¡Año nuevo de los dragones sin... ¡Una canción de... ¡Año nuevo de dragones! ¡Sí! Y... ¡Papá! ¡Él sabe la mejor! ¿Yo? ¡Oh, sí! ¡Yo sé una! ¡Es una gloriosa balada! ¡Ah! Tal vez necesitamos sillas o algo así Alguien aquí ordenó 20 sillones, ¡puf! ¡Tú lo hiciste! ¡Y eso que recién estoy empezando! Estábamos en el paraíso Teníamos todo lo que queríamos y más Sin duda, Remi y yo habíamos hecho realidad nuestro sueño ¡Está mal para vos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡No puedo dormir! ¡Yo tampoco! ¡Hora de la fiesta! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡A para ramear! ¡No olvidé decir eso! ¡Te ves bien, Weezy! ¡Ya lo creo! ¡Ya lo creo! ¡Wow! ¡Grinio! Muy bien ¿Listo? ¡Ahora! ¡Primero un burrito de fajitas! ¡Eeeh! ¡Otro! ¡Burrito de pollo y jalapeño! ¡Burrito de halibut! ¡De aguacate con wasabi! ¡Vegetariano! ¡Tocino y huevo! ¡Carne alocada! ¡Carga de cilantro! ¡Listo! Jugador, tiene que estar aquí por algún lado Parece que el camino termina aquí ¿Qué hacemos ahora? ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Lo sabía! ¡Este es un muro falso! ¡Ábrelo, Hoggie! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Jugador! ¿A dónde se fue? Buena suerte ya, compadre Y más importante Siempre recuerda que debes... ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¿Por qué todos en el autobús están de mal humor? ¡Sólo deben recorrerse para sentarnos juntos! ¡Es sólo su instinto animal! ¡Cada uno protege su territorio! ¿Qué? ¡Las personas no son animales! Oye Tobías, ¿podrías moverte para que me... ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Carrie! 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 ¿Carrie? ¡Carrie! 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 Te escucharé eternamente, recuerda que soy inmortal Puede sentarte aquí ¡Ja! ¡Esta es una lección para ustedes egoístas! ¡Nunca juzguen un libro por su portada! no importa cuán raro y desgastado y hasta tétrico pueda ser gracias sus y eres muy gentil y amable que es eso la piel me hace sudar pensándolo bien qué clase de persona podría quitarle el asiento a una dama por favor siéntate insisto me muero tengo antojo de anchoas con mantequilla de man y muévete por favor es lugar para dos qué rápido crecen jajaja y hola banana joe cómo te va amigo te importaría moverte para que me movería por cualquiera menos por ustedes dos traidores amigo es porque no te defendimos cuando tobias dijo que tu mamá era tan madura que sólo atraía moscas es porque te dejamos en la gasolinería camina de islam en tu cumpleaños y porque ya estando ya decidimos recogerte de regreso a casa es porque te olvidamos en el viaje de campamento y tuviste que dormir al aire libre y sin nada que comer para sobrevivir y y y Gracias.